El día 16 y 17 de febrero se va a realizar la entrega de los módulos alimentarios, este complemento que venimos entregando a los titulares del programa RedSol, se va a realizar solamente en el gimnasio de la escuela 16, de 12 a 16 horas. Las personas deben presentarse con el DNI, aquellos que no puedan ir porque tengan alguna situación particular, deben justificar y puede ir algún titular con el DNI de esta persona, hacer el retiro del módulo que contiene 11 productos secos y también hay una entrega de un módulo fresco. La idea es que se acerque una sola persona, ¿no es cierto? Sí, en realidad va al titular y aquellos que por algún acontecimiento, por motivos de salud no puedan presentarse, pueden enviar a alguna persona, algún vecino que les pueda retirar el módulo. Si bien continuamos con el coronavirus y no es obligatorio el uso de tapabocas, ¿se recomienda la utilización de los mismos a la hora de la entrega? Sí, por una cuestión de cuidado es recomendable que lo puedan hacer. También aquellas personas que deban hacer la nueva evaluación del programa RedSol, que tiene una periodicidad de 6 meses, recordarles que nos encontramos en las oficinas de Salvador Dalí, 1851, ya no funciona más en el espacio de la oficina del Ministerio de Desarrollo Humano de Huiraldes, así que bueno, recordarles que la oficina de Desarrollo Humano funciona en la calle Salvador Dalí, 1851. ¿Eso es para renovar la suscripción a los módulos alimentarios? Sí, aquellas personas que deban hacer una nueva evaluación, el programa RedSol tiene una periodicidad de 6 meses, son alrededor de 14.000 familias que tenemos registradas en la provincia, y quienes persista la necesidad de continuar en el programa RedSol deben presentarse y hacer una nueva evaluación en las oficinas de Desarrollo Humano de la provincia. Gracias por ver el video.